Hola chicos y muy buenas, hoy he decidido contestar a una pregunta que me han hecho mucha gente en el pasado pero también en el presente y la pregunta es la siguiente, me dicen, no sé por qué pero yo cuando hago una foto con la cámara disparando en draw, luego cuando la importo en Lightroom se ve más oscura con otros colores y muy diferente a lo que se ve en la pantalla, ¿por qué es esto? ¿tengo mal los ajustes de Lightroom o hago algo mal? Bueno, ya que ayer también un chico más pues me hizo la misma pregunta, me di cuenta de que tal vez es importante explicaroslo porque nunca lo he dicho en los vídeos. Bueno, el tema es el siguiente, cuando nosotros disparamos en draw, la foto que vemos en la pantalla de la cámara no es la foto draw, es una previsualización de esta foto en formato draw pero la previsualización es en formato jpg y aparte de esto se le aplican los ajustes que no se guardan en el archivo draw, por ejemplo los ajustes de estilo de imagen, en esos ajustes pues tenemos contraste, tenemos saturación, tenemos tono de colores, tenemos nitidez y también hay otros ajustes que también se le aplican y vemos una cosa en la pantalla y nos parece bonita pero luego llegamos a casa, las descargamos en el ordenador y vemos que son totalmente diferentes, bueno totalmente diferentes no, pero sí que son diferentes, a mí no me parecen tan 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 diferentes, pero sí que son distintas las imágenes y el tema es que esta previsualización ya que se le aplican todos estos ajustes de estilo de imagen pues tienen, la foto tiene un cierto aspecto en la pantalla de la cámara pero luego en Lightroom ya que lo que abre Lightroom es el draw, el archivo draw, este archivo draw no lleva, sí lleva estos ajustes de estilo de imagen pero no los aplica, no los aplica porque supuestamente si tú disparas en draw es porque no quieres que se aplique ningún ajuste sino que quieres poder jugar con estos ajustes después en el ordenador ya que estás obligado a retocar esta foto pues no tiene sentido que te aplique unos ajustes ya de estilo de imagen, sin embargo estos ajustes están guardados en los metadatos del archivo draw, ¿qué significa esto? esto significa que sí que están ahí, lo que pasa es que programas como Lightroom y como cámara draw ya que se consideran programas o software profesional para para fotógrafos, no aplica estos ajustes pero sí que están en el archivo draw, lo que pasa es que no están aplicados una cosa es estar aplicados y otra cosa es estar apuntados en el mismo archivo, entonces se guardan como una secuencia de comandos que Lightroom y cámara draw no les reconocen, no es que no les reconocen sino que no les aplican, no las aplican pero si abrís este archivo draw, por ejemplo si estamos hablando de Canon, si lo abrís con el software que viene en los CDs que vienen con la cámara, viene un CD con diferentes aplicaciones, software, drivers para la cámara, bueno pues ahí tenemos un programa específico para edición de archivos draw, ¿vale? pues si abrís esta foto con este editor por ejemplo estoy casi seguro de que va a aplicar automáticamente estos ajustes o este estilo de imagen con el que has disparado ¿vale? mientras que en Lightroom y cámara draw no lo hace entonces, resumiendo, porque me he enrollado un poquito para que podáis entenderlo bien resumiendo, lo que vemos en la pantalla de la cámara es una previsualización del draw aplicándole el estilo de imagen actual lo que vemos en Lightroom es el archivo draw sin ningún ajuste añadido o aplicado ¿de acuerdo? por eso podemos ver las fotos un poco más desagradables con menos color, menos contraste menos nitidez y menos de todo o sea, por eso se llama una foto plana porque contiene toda la información no con el fin de que sea bonita sino con el fin de que sea flexible a la hora de retocarla bien creo que lo he explicado bien de todas formas, ya sabéis si tenéis alguna preguntita debajo del vídeo, pues la podéis hacer y eso es creo que he podido contestar a la pregunta de estas personas y de esta forma, pues también contestar a la gente que en el futuro puede hacer puede hacerse esta pregunta ¿de acuerdo? pues esto ha sido para hoy chicos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao